Hola amigos, aquí de nuevo, ahora quiero presentarles un arbolito, este es una especie mexicana, es el famoso tejocote, carataegus mexicana, este es un arbolito que fui a por él, hay unos amigos que tenían sembradío de tejocotes, los iban a sacar, más bien los sacaron, y quedaron ahí algunos, entonces les pedí de favor que me dieran oportunidad de sacarlos, saqué este y otros, este me gustó así como estaba de chiquito, los que saqué eran muy grandes, y lo he ido ahí cultivando para hacerlo un shojin, la etiqueta dice 2014, crataegus mexicana, tejocote, llamadoy, en octubre de, en el 2014 fue cuando fui por él, lo saqué ahí con sacapicos y palas, y lo sacamos, del 14 al 16, estuvo en un contenedor ahí para que se adaptara, en el 16 ya lo metí a una maceta, 2016, y en el 2018 ya lo pasé a esta, a esta maceta, esta maceta, el arbolito va bien, va bien, tiene una bonita forma, que vamos a hacer con él, este arbolito ya lo vendí, lo vendí a una persona, que a su vez lo va a hacer un obsequio, con este arbolito, entonces, le dije que pues todavía no estaba terminado, pero que ya estaba a punto de ser bonsai, en forma, este es rama de sacrificio, entonces ahorita lo que vamos a hacer, está alambrado, lo voy a desalambrar, para volverlo a alambrar, y lo voy a estudiar, para ver cómo van sus ramas, dónde las voy a ubicar, etcétera, etcétera, cuáles voy a quitar, cuáles voy a podar, entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, entonces, vamos a proceder al desalambrado, y volvemos, aquí de nuevo, ya volvimos, ya lo desalambré, me pongo la mano aquí, para que vean ustedes, el tamaño del, del arbolito, no rebasa, la cuarta, esta ramita que está aquí, es una rama de sacrificio, su ápice, realmente, es este, lo enderezamos, y lo cortamos aquí, o cortamos aquí abajo, pero eso, se lo voy a dejar al, al propietario, preguntarle, si quiere que, le quite la rama esa de sacrificio, porque esa rama, su objetivo, va a ser, que crezca, que crezca, para que fortalezca, esta, su, el arbolito, este que está aquí, se tiene que fortalecer, y las demás también, entonces, esta la dejamos, que crezca, pero, pues ya será cosa del, del propietario, bien, pues siguiendo, con el, con lo del arbolito, vemos, que tenemos, la primera rama, y la segunda rama, esta la voy a alambrar, y la voy a ubicar, en su lugar correcto, un poquito aquí, esta está bien, pero esta si hay que abrirla, un poquito, va montada, en esta parte de aquí, de la, de ese jean, y va así, entonces, la primera rama, segunda rama, esta rama, esta rama, que está aquí, es la tercera, tercera rama, que es de fondo, tenemos, cuarta rama, una que estaba por aquí, creo que es esta, quinta rama, no, o era esta, si era esta, quinta rama, quinta rama, porque este es el lápiz, es la rama de sacrificio, no es que necesito, ubicarlas bien, porque, ya se entrelazaron, es que esta, va por atrás, y con la alambrada, ya queda, entonces, voy a proceder, a hacer el alambrado, yo no, hago el video, con el alambrado, el desalambrado, es muy monótono, y se supone, que eso, ya lo saben ustedes, yo lo que, intento aquí, es, decirles, que es lo que hago, con mis arbolitos, como les voy a dando forma, cuantos años se tardan, como, les da el cultivo, aquí tiene su, su fertilizante, que es un fertilizante, de, de, de lenta, de lenta absorción, con un NPK, es, 3, 3, 3, o 3, 3, 5, creo, porque, como este, es de flor, le puse, el, 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 que tuviera un poquito más de potasio, recuerden ustedes, que el, que este crataegus, da flor, a una flor blanca, es, este crataegus, o tejocote, es familiar, del, espino albar, también le dicen, espino de fuego, crataegus, europea, es muy bonito, también, los ingleses, les gusta mucho, lo cultivan, este es más bonito, que los crataegus, europeos, este, este arbolito, realmente, está, muy bonito, ahorita, que ya le ubique sus, sus ramitas, es un, un bonsai precioso, verdaderamente hermoso, me gusta mucho, pero, si no los vendo, ay, se me van quedando, se van quedando, después, ya, 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 ven con muchos, y ya, me agobia, el, el, tener que atender tantos arbolitos, entonces, prefiero tener poquitos, y me, ir vendiendo, a gente, que aprecia, estos arbolitos, que los cuida, y los va cultivando, pues, si, me gusta vender, no tanto, por lo que me gano, sino, porque, aprecian, el cultivo del arbolito, pues, como ven, ustedes, este arbolito, ya, tiene sus años, del, 2014, al, 19, pues, ya, son algunos años, más, los años, que llevaba, ahí, en, en el terreno, en la parcela, yo, le calculo, a este arbolito, entre los, 15, y, 15, 18 años, de edad, por el tronco, y, además, por lo que traía, cuando lo saqué, bueno, vamos a proceder, a, 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 realambrado, no les había comentado, pero, este arbolito, surgió de un, de un, del tejocote, que, aparentemente, se secó, pero, de repente, brotó, una ramita, que es esta, y, entonces, ya, se armó, el bonsai, pero, todo este tronquito, de donde sale, el tejocote, pues, está seco, con el tiempo, habría que pensar, hacer un, un trabajo, de, de madera muerta, por lo pronto, el arbolito, se haya ido agarrando, si ustedes ven, está, está agarrado, de, de todo este, del tronquito, pero, la verdad, está bonito, a mí me gusta, vamos a ver, con detalle, cómo está, miren, ahí lo ven, está, agarrado, del tronco, me duele, deshacerme de él, pero, pero, pues, ya, ni modo, porque tiene, pues, muchísimas posibilidades, pues, espero que les guste, amigos, el video, por el momento, es todo, y, nos vemos, en próximos videos,